Yeah, es Alberto Gambino de los Kung Fu Metas Clan y quiero enviar un One Love muy especial a mi hermano el BCA, representando la buena mierda, puro hip-hop, puro dancehall, big up, la gesta represent. Pocilio Studios, payo malo y BCA, creas lo que creas, flipada y marea, la gesta. Hey yo, mic check, one, two, one, two, mi nombre es Noel, tío, el original Blockstar, quiero mandar un tremendo big up para mi hermano el BCA, a Karo Cruz es su puta nueva mierda y va a volver a poner a Ubeda City en el sitio, ¿ok? Paz para la gesta. Pa, 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 desde Ubeda City, Barba Sound, DJ Cadenas con el reggae y el hip-hop, ya saben, el BCA con la gesta, Shea, a Karo Cruz, hey, desde la Pocilio Studios, pa. De puta madre esos compadres ahí. Qué guapo, tío. ¿Cabeza pollo? Sí. Ahí está. ¿Esa puerta? ¿Querés? Estoy aquí un poco rayado, macho, con la letra esta que me dice hace ya un huevo de tiempo, tío. Tío, ¿y ese no tiene base ahora o qué? No. No sé, si querés probamos, hay unas cuantas que tengo. Ah, pues me hay... En vinilo, no sé. Exactamente, pues me hay en vinilo, a ver si nos mola alguna, venga. Y yo, 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 ¿cómo? Dice, copiar e imitar, vaya, eso sí que está de moda, yo te voy a... Que va, que va, que va, que va. ¿Te pongo otro o qué? Venga, sí, vamos. Venga, ¡venga! Venga, dale ahí. Y yo, y yo, ajá. Va. Copiar e imitar, vaya, eso sí que está de moda, yo te voy a... Es muy rápida, tío, venga, venga, quítala. ¡Sapuerta! ¿Qué era? Tío. ¿Qué, me tienes ya hasta el pijo? No, eh, me he pruebat con otra, a ver. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver. Yo. Quieren destacar, pero no destaca. Quieren sacar un flow, pero... Que va, que va, que va, que va. Yo me pego un tiro, tío. Llevo ya 500 años buscándole una puñetera base a esto, tío. Y no te la he rapeado sobre ninguna base. Cuando me la escribís. ¿Qué fue con la de, la del McKay esta que tenía de instrumentales, de hijos de la... Tío, no... ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí, sí. ¿Lo tienes por ahí o qué? Sí, 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 te lo puedo poner, sí, sí. Venga, venga, a tus cojones. Venga.